Voy a enseñarles algo que les gustará Es un juego fácil de jugar Si quieres aprender el juego de simón No necesitas más que el corazón Se deben deformar Sus parejas coger Y sus ojos cerrar Pues no se deben de ver Comienza a girar, luego deben parar Y los ojos ya podrán abrir Tal vez no sea la misma Pero tú verás A la muchacha que te toca a ti Le vas a preguntar ¿Qué se llama Simón? Si te besas sabrás Si te besas sabrás ¿Qué te da el corazón? ¿Qué te da el corazón? Se deben deformar Se deben deformar Su pareja escoger Su pareja escoger Y sus ojos cerrar Y sus ojos cerrar Pues no se deben de ver No se deben de ver Si el juego de simón Has aprendido allá Si no fueras allá harás amor Si acaso tienes novia Si acaso tienes novia Llévala a jugar Cuando la besas dale el corazón Si te vas a preguntar Si te vas a preguntar ¿Qué se llama Simón? ¿Qué se llama Simón? Si te besas sabrás Si te besas sabrás ¿Qué te da el corazón? ¿Qué te da el corazón? ¿Qué te da el corazón?